Buenos días por la mañana Bienvenidos un día más a este precioso canal porque me lo habéis pedido mucho y voy a hacer un room tour Antes de empezar este vídeo quiero hacer una apreciación a lo poco gracioso que me parece que yo me quito las gafas y que tengo aquí toda la marca de las gafas porque todo el rato se me escurren y se me quedan marcadas en la cara Lo que tengo que decir antes de empezar es que esta no es la habitación que a mí me gustaría o sea, quiero decir la habitación es bonita pero a mí me gustaría de otra manera lo que pasa es que no la voy a cambiar porque no la voy a cambiar Esta es la puerta, aquí estoy yo Bien, ahora entramos y lo primero que se ve es esto ¿Vale? Y ahora vamos a ir parte por parte Entonces yo estoy en la puerta, ¿no? Me giro y aquí está mi armario que no lo voy a enseñar por dentro porque es un poquito desastre pero bueno, aquí tengo un radiador una mascarilla, bueno Las zapatillas que me he puesto hoy están ahí, lo siento Esto que se supone que es para que la puerta, si la tengo abierta, no se cierre Y aquí tengo como un montón de pizarras Bueno, tengo dos pizarras y esto que se supone que es como para poner fotos colgadas y eso pero no lo he puesto Aquí está mi cama y es así porque aquí de pequeñas dormía mi hermana Tengo sudaderas Aquí tengo ropa de pijama y así y ahí tengo un poco de ropa de deporte un poco de todo Aquí tengo un osito Y tengo aquí pues estas almohadas, yo que sé, las tengo desde hace mil años Yo me giro y tengo enfrente esto que para mí es la cosa más desordenada y fea de este universo Aquí tengo una cesta con bolsos Aquí tengo pues, no sé movidas varias necesarias con maquillaje que... con reposiciones de maquillaje maquillaje que ya no uso pinta uñas Y aquí tengo pues, no sé un poco de todo mi libro peluches no sé de todo un poco Luego, aquí tengo pues, cosas también de maquillaje que no uso del todo o que sé que usar en verano o algo así cuando esté más morena pues no sé un poco de todo Aquí tengo... Aquí tengo un palillo no sé por qué tengo un palillo Aquí tengo joyas que me pongo pero no tanto como otras que os voy a enseñar ahora estos de Primark El mueble este creo que es de Ikea y las cestas también Aquí tengo maquillaje este es el que uso todos los días Aquí tengo mascarillas y cosas de esas y aquí tengo pues, brillitos para la cara y cosas de esas Y pues tengo más maquillaje No sé, tengo mucho maquillaje, ¿vale? Aquí tengo, literalmente, todos los botes que no sé dónde meter La colonia que uso siempre Sí había oferta Esta de Victoria's Secret Aquí tengo una vela Y aquí tengo pues, un poco de todo Sinceramente Aquí tengo también un poco de todo, ¿vale? No vamos a juzgar esta parte Esto no lo habéis visto Pues esta parte de aquí Tengo pues aquí joyas que me pongo pero que no me pongo diariamente Entonces las tengo aquí porque sé que me las pongo Las flores que me hizo mi querido novio por mi cumpleaños Son maravillosos A mí me encantan Mirad Aquí dos velas Unas cosas que traje de Venecia Una vela Un señorito Y pues las letras con mi nombre que me las regaló mi mejor amiga cuando teníamos 15 años o 16, no me acuerdo Aquí unas letras de A y S que es mi mejor amiga y yo Ana y Silvia Aquí tengo esto que también traje de Venecia Y este cuadro que me hizo mi mejor amiga cuando cumplimos 16 Ahí lo pone Que somos ella y yo Es una foto nuestra Bueno, aquí tengo este espejo con el que me maquillo todos los días Ahí estoy yo Aquí pongo mis joyas de todos los días Lo que pasa que ahora pues las tengo puestas Entonces no hay nada Y estas son también unas cosas que traje de Venecia y Florencia Pues este mueble ya estaría Nos vamos por aquí y tengo la papelera que es que me acaba de llegar un paquete Entonces pues tengo ahí las cosas del paquete Aquí un espejo que eso que veis aquí me lo escribió Paolo para unos regalos de Navidad de hace un año un poco más de un año Aquí tengo un trípode según entras lo ves y ahí pues un poco de cables que tampoco tampoco lo vamos a mirar Aquí tengo lo que me acaba de llegar de Pull&Bear que es el paquete que he recibido que como es una colaboración y la tengo que hacer todavía porque obviamente me acaba de llegar pues lo pongo aquí para meterme presión social hasta que termine de hacer la foto Aquí pues carpetas de archivador el archivador de clase varillas para las carpetas unos cascos estos son cablecitos para el ordenador y esto es una crema que también tengo que hacer una colaboración así que también la pongo ahí para meterme presión Esto es una cosa que me pidieron en una asignatura de mi universidad no me preguntes yo tampoco entiendo para qué pero bueno Esto es un cuaderno pues donde anoto cosas Esta es la Wacom que es una tablet gráfica porque estudio doler a ingeniería en tecnologías para desarrollar y haciendo videojuegos más arte digital después la necesito Esto es una de las pegatinas Esto es otra pegatina que no sé qué hacen aquí sueltas pero bueno Y el ordenador Luego tengo este cuenquito que se me rompió y todavía no lo he cambiado pero bueno lo tengo que cambiar aquí tengo pues pinceles y cosas no sé por qué tengo eso la verdad los cascos porque acabo de llegar básicamente son las mira que grado es Bueno aquí tengo un power cube que es básicamente un cubo para poder cargar tus cosas Esto creo que lo compré en la Heroine Merlin pues Dios sirve Y ahora entramos a la parte más oscura de la mesa Esta parte no estoy muy orgullosa de ella ¿vale? pero así está y así la voy a dejar Aquí tengo mi cámara analógica la cámara de vídeo mapices y cosas carretes para la cámara carteras juegos de mesa porque me encantan los juegos de mesa trípode para la mesita un cuaderno una funda para el iPad y aquí tengo tres sobres que ahora os voy a enseñar y aquí tengo post-its básicamente no tengo nada más y ya está y bueno y ahí al fondo veis que tengo una regleta también con cables y cosas pues porque no me da la vida con tanto cable Aquí arriba tengo tampoco estoy muy orgullosa de esta zona la verdad tendría que ordenarlo mejor pero bueno Tengo el mandito para las luces LED que se conectan voy a enseñar por donde van puestas voy a poner un color un poco llamativo para que sean bien bien bueno veis que van por ahí por ahí por todo esto Estas también iban por ahí arriba pero no sé qué pasa que se han estropeado van por detrás de la cama esto tengo un mando para subir y bajar las pesianas tengo tres cacaos porque tengo una obsesión el libro que me estoy leyendo ahora que es este y pinzas pues porque sí porque sí para que voy a tener una si puedo tener cuatro luego tengo este reloj que en realidad se supone que es un despertador pero yo no lo uso despertador lo uso de reloj un cuadro de candela pequeña unas flores creo que fueron las primeras flores que me regaló mi novio se me rompió el cristal aquí tengo unas vitaminas esto es una vela que me regaló también Paolo crema de manos crema de manos esto porque soy un poco freaky son clips para las hojas una máquina de hacer agujeros y aquí sinceramente no sé qué guardo vamos a ver lo que hay aquí porque es lo que más curiosidad me da esta caja que me la regaló mi novio tengo post-its si necesitáis post-its me podéis avisar porque tengo como 5.000 una tarjeta de transporte que ya no funciona bueno cerillas no sé por qué unos cascos llenos de mierda otros cascos llenos de mierda no sé por qué acumulo yo estas cosas un tipex líquido esto está más seco una cosa de estos pues no me viene nada mal y esto que me dieron no me acuerdo dónde ¿esto qué es? ah que lo tiene pues lo que lo se me ha caído el suelo bueno lo golpeó y esto pues una carta que me escribió Paolo en San Valentín del año pasado que la guardo con todo mi amor porque es preciosa y ahora voy a enseñaros lo que hay en estas tres bolsas voy a decir que esta idea se la he copiado a mi novio en esta bolsa que si es de Shein ya no compré en Shein tengo pegatinas básicamente pegatinas que me gustan las guardo aquí y tengo muchísimas pegatinas o sea nivel Dios tengo estas de vicio tengo tengo muchas pegatinas mira qué mona es esta el amor el amor no es suficiente bueno aquí tengo pulseritas de estas típicas que dan cuando compras algo pues yo las guardo porque me parece muy mona y en realidad solo tengo dos yo guardo aquí tickets y pines esto es un ticket de una camiseta que me ha regalado mi novio de Ricky Martin muy bonito así que lo guardo y bueno ya estaría espero que os haya gustado estas son mis redes sociales si os ha gustado suscríbete de la campanita etc y adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.